¿Qué es lo primero que debe saber? Si usted no va a hacer su carro, definitivamente desconectele la batería. Tanto el polo negativo como el polo positivo para evitar descarga completa de la batería. El carro siempre tiene un consumo mínimo de batería, pero si lo largamos por mucho tiempo, ese consumo acaba por nuestra batería. Muchas veces usted ve que se va de viaje o algo así, cuando vuelve el carro está desinflado. Bueno, esto es porque todo el peso del vehículo está en una parte del neumático. ¿Qué es lo ideal? O sobrellenarlo o cada tres días echar el carro para atrás un poco para que cambie el punto de apoyo o echarlo para adelante, siempre cuando tenga espacio. Todo vehículo tiene un cable de freno de mano. Bueno, como vivimos en una ciudad de salitre, porque Panamá tiene muchos salitres, que es recomendable si su carro no está en ninguna pendiente o en ninguna loma, fijarse que esté en P, obviamente, y quitarle el freno de mano. Déjelo sin freno de mano, no va a ir para ningún lado, solo si usted no vive en una pendiente. Ojo, de esa forma evitamos que el freno de mano se tranque por no usarse, por corrosión, porque eso se suelda o se queda así. Mejor es quitarlo, ya después lo sabemos. En cuanto a la gasolina, señores, no sea perro, vaya a la gasolinera y tanque el tanque, o sea llénelo. ¿Por qué? Porque así evitamos que haya corrosión a lo interno del tanque de gasolina. Porque si usted imagina que el tanque está vacío, 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 se llena de corrosión todo lo que es la bomba, el sistema de boya y todo lo demás. Así que vaya y llene su tanque. No sea perro, que está bien barato. En cuanto a los interiores, es necesario que pongamos una de esas bolsitas que venden, si las tiene, si no, agarra una tacita de arroz y la pone dentro del carro. Una tacita de arroz o un recipiente, lo pone adentro del carro para evitar que coja malos olores y que los plásticos se derriten. Entonces agarre eso y los pone adentro del carro para evitar ese, como le, se ponen como masilla. Con el mismo tema de la humedad. Si su carro va a estar en un lugar seguro, déjele la ventana abierta un poco. Así evitamos, o sea, las ventanas. Así evitamos que estos cauchos que están aquí, estos cauchos, se cristalicen al vidrio. También evitamos que la humedad entre en nuestro carro. O sea, que el carro pueda respirar más si su carro coge negría de piel, ya sea vinil, cuero o cuerina. Así que baje los vidrios, igual nadie puede meter la mano para aquí, pero el carro puede respirar. Además, usted está en un lugar seguro, ¿no? Un truco para sus exhaustos, esos escapes. Siempre suelen oxidarse. Agarra un trapo, llénelo de aceite de motor, por eso usa, o lo que sea, o aceite de cocina, si no tiene aceite de motor. Y métalo ahí, para que mantenga lubricación y no suceda con la corrosión. Una de las cosas más importantes. No deje que su carro se quede más de 10 días en arrancar. Arránquelo. Vamos a ver. Ya arrancó. Déjelo en rilenticero. Para que el motor pueda lubricar todas esas partes. Lubricar todas esas partes. Puedan llenar nuevamente la lubricación y evitamos oxidaciones a lo interno. Y también esto, lo que son los... Vamos a ver lo que es cerrado. El coolant fluya y todo el sistema operativo del motor, por decirlo así, tenga continuo movimiento. Así que, ya sabes, esos son tips que son muy buenos para este tiempo de cuarentena que estamos viviendo en Panamá. Quédate en casa y sigue las redes de Euroteca.